Evangelio de hoy, viernes 14 de mayo de 2021 Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, y dijo Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús Él era de nuestro grupo, y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito Que su morada quede desierta, y que no haya quien habite en ella Que su cargo lo ocupe otro Hace falta, por tanto, que uno se asocia a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús Uno que sea de los que nos acompañaron Mientras convivió con nosotros el Señor Jesús Desde que Juan bautizaba, hasta el día de la Ascensión Propusieron entonces a dos A José Bárzabá, por sobrenombre El Justo Y a Matías Y se pusieron a orar de este modo Tú, Señor, que conoces los corazones de todos Muestra cuál de estos dos has elegido Para desempeñar este ministerio y apostolado Del que Judas desertó para irse a su propio lugar Echaron suertes Le tocó a Matías Y lo asociaron a los once apóstoles Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo Aleluya Bendito sea el Señor Alaben los sus siervos Bendito sea el Señor Desde ahora y para siempre Todos Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo Aleluya Desde que sale el sol hasta su ocaso Alabados el nombre del Señor Dios está sobre todas las naciones Su gloria por encima de los cielos Todos Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo Aleluya ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro que tiene en las alturas su morada Y sin embargo de esto Bajarse digna su mirada Para ver tierra y cielo? Todos Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo Aleluya Aleluya Él levanta del polvo al desvalido Y saca al indigente del estiércol Para hacerlo sentar entre los grandes Los jefes de su pueblo Todos Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo Aleluya Yo los he elegido del mundo Dice el Señor Para que vayan Y den fruto Y su fruto permanezca Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Como el Padre me ama Así los amo yo Permanezcan en mi amor Si cumplen mis mandamientos Permanecen en mi amor Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Les he dicho esto Para que mi alegría esté en ustedes Y su alegría sea plena Este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros Como yo los he amado Nadie tiene amor más grande A sus amigos Que el que da la vida por ellos Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo siervos Porque el siervo Porque el siervo no sabe lo que hace su amo A ustedes los llamo amigos Porque les he dado a conocer Todo lo que le he oído a mi Padre No son ustedes los que me han elegido Soy yo Quien los he elegido Y los ha destinado Para que vayan y den fruto Y su fruto permanezca De modo que el Padre Les conceda cuanto le pidan en mi nombre Esto es lo que les mando Que se amen los unos a los otros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión sobre la lectura Y el Evangelio de hoy Una de las cosas que más llama la atención En la primera comunidad Es la oportunidad que daban continuamente A que el Espíritu Santo Actuara en sus vidas Y en sus decisiones No había prácticamente nada Que no se pusiera primero en oración De manera que la decisión O la acción Fuera confirmada por Dios Es triste que hoy Muchos de nosotros Hayamos perdido este contacto Y sobre todo Cerrado el espacio Para que sea Dios mismo Quien dirija nuestras vidas Y nuestras decisiones Fíjate cuántas de las decisiones Importantes en tu vida Las has consultado con Dios El noviazgo El matrimonio La elección de una carrera Es necesario Es necesario que regresemos a la oración Y que en ella oremos a Jesús Que prometió estar siempre con nosotros Para que guiados por su Espíritu El Espíritu de la verdad Podamos de nuevo dejar que Dios mismo Actúe en todas las áreas de nuestra vida Si nos decidimos hacer esto Veremos cómo nuestras decisiones Serán siempre tomadas con paz Y con alegría No esperes para mañana Haz la prueba hoy mismo En el Evangelio de hoy Centremos nuestra atención En cómo Jesús nos llama amigos No sé si alguna vez Te hayas puesto a pensar Lo que es tener un verdadero amigo Y es que en realidad Son muy pocas las personas A las que podemos llamarles así En la vida Tenemos muchos compañeros Vecinos Incluso hermanos Pero muy pocos amigos Pues el amor del amigo Es abierto y transparente Es un amor desinteresado que Como nos lo presenta Jesús Es capaz Incluso De dar la vida por el otro Es un amor Que no espera Sino la complacencia del ser amado Exige confianza total Discreción Prontitud Fidelidad Y disponibilidad Jesús nos llama a nosotros Sus amigos No sé si puedas imaginar Que eres amigo de Dios Y todo lo que esto significa En tu vida Él es nuestro amigo Y nos invita a que nosotros Lo seamos de Él Para ello Basta con cumplir Sus mandamientos Que en realidad es uno Amar Señor Te presento cada situación en mi vida Yo sé que tú las conoces muy bien Pero quiero Señor Confirmar que me siento necesitado De que tu mirada De que tu mirada Se pose permanentemente en mí Amén Hermanos Durante este día Preguntemos verbalmente al Señor En oración Sobre cada decisión que tomemos Desde las más sencillas Desde las más sencillas Hasta las más serias accurate Always No 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 ¡Gracias!